¡Suscríbete! Una figurita de Playmobil Es esta Y bueno, pues esta es súper linda Es una mamá Y vean el pelo Me encanta su pelo de Bob Trae aquí como un handkerchief Y está súper linda Entonces es esa Y bueno, el siguiente que tengo es este Vean este Creo que este es el niño de ella Este es súper bonito Este me encanta Este, vean su camisa así Fluorescent de aquí Súper brilloso Y pues tienen las rayitas En la camisa Está bien bonito Y este es un niño Entonces bueno, encontré ese Y bueno, la siguiente es esta Y vean, ella es como Asian Asiática creo que se le dice Está súper bonita Vean, trae su camisita así Con este detallito Y vean sus ojos Está preciosa esta Así con su pelito en negro Y también encontré esta Y vean esta Trae una falda También súper bonita Y bueno, esta es así En rubia Está súper súper linda esta Me encantó porque trae su faldita Así Es así Lo encontré fue esta Y esta Vean es así Esta es así como que morenita Trae la camisa de rayas Sus zapatitos así moraditos Su pelito negro Y bueno, lo siguiente es esto Esto no es un juguete Pero vean lo que encontré Este está precioso De hecho tengo uno más de estos Si quieren luego ver mi colección De cosas así Cosas así como que Muy noventeras Pues déjenme saber en los comentarios Pero sí Encontré este Vean Son unos patos Y traen estos Como agua dentro Con esos corazones Tengo otra figura Que es un corazón Y es para poner los lápices también Y bueno Este también tiene aquí Dos agujeros para poner Un lápiz y un lápiz El otro que tengo es un corazón Y tiene un espacio más grande Para poner un montón de lápices Pero me encantan estos Y yo dije Definitivamente me lo llevo Me encantan esas figuras Entonces bueno Pues ya tengo otra más Porque la otra También la encontré hace mucho En la segunda Y pues O en la pulga Más bien Y ahora encontré esta Y la siguiente Esto Vean eso Esta es una muñequita Que la otra vez que fui Estuve a punto de comprarla Pero Luego cuando chequé Mis cosas que tenía Para comprar Alguien la había agarrado Y ya sabes Como que no puede ser Y es uno de los personajes Una de las brujas De Hocus Pocus Y pues hoy que fui Resulta que el señor la tenía Yo creo que la persona La agarró De mi montón Y al último ni se la llevó Que qué bueno Porque hoy que fui La encontré Entonces Mira qué bonito Me encanta Entonces sí Es esta Es una de las Sanders Sisters De Hocus Pocus Y es una Funko Pop Y yo no compro Muchos Funko Pops Que de hecho Muy pronto Les voy a estar enseñando Acabo de comprar Todos los de Trolls Pero Realmente no compro Muchos Funko Pops Pero hay ciertos Que sí me gustan Ni siquiera Y pues esta era una De las que más Más quería Así que pues estoy Súper contenta De haberla encontrado Vean Trae sus trencitos Y así Y es un llavero De Hattie Mayonnaise De lo que viene De lo que viene siendo Doug Del programa O la caricatura De Doug Vean qué bonito La serie Era de Nickelodeon Pero creo que después La compró Disney Entonces ahora Pertenece a Disney Pero originalmente Era de Nickelodeon Y me gusta Desde que estaba De Nickelodeon Siempre he sido más De Disney Que de Nickelodeon Pero esta caricatura En lo particular Siempre me gustó Entonces bueno Pues encontré esta figurita Y pues es un llavero Entonces está súper padre Y lo siguiente Es este Vean este Este viene siendo De lo que es Hércules Es el villano De Hércules Vean Me encanta Encontré este De Hércules He encontrado Algunas cosas Pero no tan seguido Encuentro de Hércules Así que cuando encuentro Me los traigo Y bueno En esta ocasión Encontré este Y pues me lo traje Y también encontré A Megara Vean Megara Me encanta Megara Es una de mis Princesas de Disney Favoritas Aunque ella realmente No es reconocida Como una princesa de Disney En realidad lo es Pero pues es esta Vean que bonita está Me encanta Está preciosa Entonces encontré A Megara Y ¡Tarán! Encontré Hércules también Este está bien padre También También es original De Disney Y está súper bonito Entonces bueno Pues encontré Los tres personajes De Hércules Que está padre Porque es Es bastante difícil Encontrar personajes De Hércules Lo voy a poner aquí Como que se cae Pero Entonces bueno Pues hoy encontré Tres personajes De Hércules Y bueno Me los traje Y también encontré Esta Esta viene siendo Una niña De lo que es De Barbie Vean Está bien bonita Yo ya de hecho Hace tiempo había encontrado Una pero era morenita Con su pelito café Y bueno Ahora encontré Esta en rubia Así que bueno Ahora tengo las dos Está bien bonita Aquí está Y encontré Un bebecito Vean esto Encontré Un bebecito De Barbie Super cute Este es de 1983 73 Me alcanzo a ver No sé Pero si es un bebé Original de Barbie Está bien bonito Super cute Este Que normalmente No compro figuritas De Dora Pero El papá de Dora Por alguna razón Me gusta Entonces bueno Si recuerdan Mi amigo Eric Me mandó uno Y bueno Ahora yo acabo De encontrar este Que es una figurita Y me lo traje Simplemente porque Es una figurita Y me gustó De Dora Nunca compro nada Pero no sé Este Personaje en sí Se me hizo precioso Y me lo traje Ok Y la siguiente figurita Es esta Vean este Que bonito Este viene siendo Un Bugs Bunny Vean Viene con su canasta Viene con su brocha Y su overall O no Su delantal Más bien Y vean Como que pintó Unos huevos de pascua Se me hizo precioso Este Me encantó Y bueno Pues este Me lo traje Y este Es de Dice aquí 1999 De Warner Bros O esta es una figurita Antigua Y se me hizo precioso Esta para tomar una foto Ahora en la pascua Va a estar precioso Y bueno Ahora vamos con esta Y esta viene siendo Una fake Y es una réplica De las Quints Esta cuando la vi Dije yo Ay se parece a las Quints Entonces bueno Entonces bueno Ya viéndola bien Pues si Es una réplica De Quints Esta es una réplica Antigua Es una copia De las muñequitas Quints De Tycho Entonces se me hizo Muy bonito Se me hizo muy bonito Haberla encontrado Este Para que vean Que en mis tiempos También habían Réplicas Fakies Entonces si Es esta Y esta es súper bonita Traté de dejarles una foto Para que vean La original Y esta que viene siendo La fake Está súper bonita ¿Cierto? Y bueno Ahora Vamos con unos LPS Que encontré Y bueno El primero Es este Vean este Qué bonito Está súper lindo Es un pajarito Y bueno Este no lo tenía Así que pues Qué padre que Ahora lo tengo Agregado a mi colección Tiene la parte de atrás Así como color melón Y es la mayoría De su colpecito En amarillo Entonces ese También encontré Este Vean este Este me parece Que es uno de los Blind Bag LPS Y bueno Este viene siendo Como un Firefly Vean qué bonito Una Live Luna Creo que se llama Está súper lindo Y es todo En amarillo Con sus ojos En morado Y no tenía Ninguno Y el último Que encontré Fue este Vean este Qué bonito Este tampoco Lo tenía Este lo tenía Pero era Diferente Diferentes colores Entonces bueno Pues encontré Este Y se me hizo Padrísimo Está súper bonito Y bueno Esta es una Hada de OPS Así que pues Está muy linda Y me encontré Esta De hecho Los encontré Los tres Estos OPS En el mismo puesto Fue también Como les digo En el teanguis Y se me hizo Muy padre Haberlo encontrado Porque las hadas Son las únicas Que he tenido Que a veces Comprar por internet Porque son Súper difíciles De encontrar O al menos Acá en mi área A veces encuentro OPS Pero hadas No encuentro Y pues sí Hoy yo encontré Tuve la suerte De encontrar esta Así que pues Súper padre Súper cute Y bueno Mis hermosos Esas fueron Las que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y pues déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Oh qué difícil Me encanta el Bugs Bunny Y me encanta la Pop Mmm Creo Ay es que también El OPS No pero de todos Todos Creo que OPS Me encantó este Se me hizo precioso Y creo que ella Ella porque la quería Desde hace mucho Y no la había podido encontrar Y bueno Ahora ya solo me falta Ven que bonita Ahora ya solo me falta Encontrar a sus hermanas Y tengo la colección completa Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cual fue su favorito Bye